Bueno, pues resulta que me dice este caballero que me invita, dice que te invito yo a tomarte algo, digo pues venga, pues vale, y mira por dónde hemos quedado justo donde vosotros teníais ahí a nuestro invitado, a Paco Mulero. Alfonso, un replanteamiento con respecto a las fiestas y festejos de nuestra Córdoba que se quedó totalmente en blanco y ahora parece que de alguna manera vamos a poder encajar algo. Bueno, primeramente, buenas tardes. Muchas gracias Ana por aceptar la invitación. Ah, me va a tocar a mí entonces. Un vino y una cerveza sin alcohol. Y es un placer saludarte después de los tres meses que llevamos prácticamente sin vernos y sin hablar y sin nada. Bueno, pues sí, la verdad es que habrá que replantearse algo, ¿no? Después de todas las actividades que se han suspendido, sobre todo el mes de mayo y festivo, de tanta ilusión hacia todos los cordobeses, pues durante este tiempo en casa, pues también he ido pensando, he ido pensando y comentándolo con las delegadas de promoción de la ciudad, pues vimos la idea de que una vez que se suspendieron también las ferias en las barriadas periurbanas, pues lógicamente llevar unas veladas de una noche, tres horas, pues con actuaciones musicales, una velada musical, cultural y tradicional, como yo le he llamado a este ciclo. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues aparte de estar con nuestros artistas, flamenco, guitarra... Artistas locales, hablamos. Yo siempre, desde que yo estoy al frente de la federación, siempre cuento con artistas locales, que hay calidad, cantidad y buenas personas. Yo en los cinco años que llevo... Hay que fomentar también eso. En los cinco años que llevo, ahí están los carteles, nunca he traído artistas que no sean de la provincia también, de la provincia sí han venido también, porque también somos cordobes de provincia y la federación es de ámbito provincial. Entonces, pensando también en ellos, de que llevan ya desde principios de marzo, sin actuar, sin trabajar y sin nada, pensando en estas barriadas que se han quedado sin feria, pensando en las empresas de sonido, de iluminación, que también ellas están sin trabajo, pues decidimos entre la delegación y yo, de que hacerle este ciclo de las veladas culturales, musicales, en las barriadas periurbanas, y ya está todo confirmado. Tenemos todos los carteles hechos, Alfonso. Ya está el cartel de los artistas, sí, ya está hecho, sí, sí. Empezamos el día 4 de julio. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde tenemos que ir? La barriada de Ligueron, Ana. Vale. Ya lo iréis, de todas maneras, cuando se haga la presentación del cartel, pues ya se comunicarán a los medios de comunicación para que asistan y lo vean. Y terminaremos el día 8 de agosto en la barriada de Trasierra. O sea que vamos a estar prácticamente todo el verano. Sí, vamos a estar en todas las barriadas, te voy a decir. Sí, Higueron, Santa Cruz, Villarrubia, Cerro Muriano, Alcolea, y terminamos en Trasierra. ¿Una feria en una hora? Una feria en tres horas. ¿En tres horas? En tres horas. Sí, y por supuesto siempre respetando las normas sanitarias y las normativas de seguridad con respecto a la distancia reglamentaria del metro y medio, en lugares abiertos, van a ser lugares abiertos, con sillas y con un aforo máximo de las 400 personas que ahora mismo están establecidas. Y vamos a hacer todo esto dentro de la normativa legal que hay tanto sanitaria como gobernativa actualmente en vigente. Hay que respetar la ley y además los primeros somos nosotros. Bueno, esto salva un poco de alguna manera este verano atípico que vamos a tener, sin fiestas, sin ferias, en las barriadas, pero yo sé que para septiembre ya hay algo programado, si todo sigue igual, si todo va bien. ¿Hay algo programado un poquito más en un día? Sí, sí, afortunadamente el COVID-19 nos sigue respetando porque, de hecho, la ciudad de Córdoba ha sido una de las menos contagiadas, afortunadamente. Mirad, ¿por qué no? La Federación de Peña lleva con honor y con orgullo tener como patrón más San Rafael, Arcángel. ¿Algo no estará cuidando, no? ¿Por qué no? Ha podido ser, yo creyente, pienso que lo mismo ha podido poner su granito de arena. Nuestro custodio. ¿Por qué no? Nuestro custodio. Entonces, pues, si vamos ahora en el aspecto de la desescalada a nivel del COVID como ahora, pues sí, en septiembre, empezaremos ya con las fases preparativas o fases preliminares de nuestro concurso nacional Ciudad de Córdoba, el mejor concurso de copla que hay en Andalucía y en España y que este año, si Dios quiere, pues será, se celebrará la 15 edición del certamen. Y empezaremos después también, pues, con temas, estaríamos previstos, unas jornadas culturales que se realizarán el día 1 de octubre, si todo va bien, como digo, en la Sala Oribe y será en homenaje a Pablo García Baena, el ensigné poeta, que habrá muchos poetas de la ciudad ese día presente allí. Se hará la presentación de un libro, que es una de las cosas nuevas que este año teníamos en mente y que, si Dios quiere, pues lo realizaremos el día 1 de octubre. Y después, pues, pero jornada de convivencia, que no se puede hacer en las setas por la confluencia de tantos números de personas. Bueno, pues que cada peña lo hacemos en nuestra sede social también. Sí, porque no es cuestión de ir a los tramos. No es cuestión de ir a un colectivo tan grande junto, pero bueno, a nivel sede en las peñas, pues repartimos las cosas que siempre entregamos, como es el vino, como es la cerveza, como está, y lo hacemos en las peñas. Y después tenemos un festival flamenco que lo hacemos desde hace 3 años a la memoria de Agustín Gómez, que en tanto fue por el flamenco, no cordobés, ni andaluz, sino español, ¿no? Y pues lo haremos también. Tenemos ya fechas previstas en el Teatro Góngora, en memoria de Agustín Gómez. Con todo eso, si las normas sanitaria no nos lo prohíben, pues lo iremos haciendo, iremos poco a poco, y siempre pensando en la ciudad, pensando en nuestros artistas y pensando en nuestras empresas cordobeses. Bueno, pues ya lo estás viendo, Marc. Poco a poco vamos retomando nuestra actividad cultural también, que las peñas son uno de los pilares de esta ciudad para que se mueva muchísima cultura con respecto a todo lo que está diciendo Alfonso. Y encima la economía, o sea, aquí, y encima la amistad. Aquí lo movemos todo, Alfonso. Prima siempre la amistad es lo mejor que podemos tener, la amistad. Y la economía, bueno, pues también dentro de la economía los convenios se han rebajado, lógicamente, y somos conscientes. Hay que ayudar también a otro tipo de colectivos y a otro tipo de gremios. Y estamos a disposición de lo que dice nuestro ayuntamiento, que a él nos debemos, que pienso que lo está llevando con un notable alto. Bueno, pues lo he dicho. Nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a brindar. Alfonso, vamos a brindar porque vuelvan de nuevo todas estas actividades y que viva la economía. La normativa antigua sigamos con la misma, o inclusive si la podemos mejorar. Si la podemos mejorar. Mira, pues nada, a mejorarlo todo.